Ahora estamos terminando, la verdad, con tres meses, un cuarto mes el de septiembre con la extensión, con el programa este que ha ayudado, ha beneficiado a muchos hogares de nuestra provincia. Terminamos acá en el departamento de Rawson, diéndole a la gente, obviamente, que la gente pretende a lo mejor continuar. Esta es una ayuda que vino en la época de invierno, donde la demanda es mayor, se extendió un mes más a pedido, obviamente, de la necesidad, y mirando al lado de nuestro gobernador. Y hoy culminamos acá en el departamento de Rawson con dos operativos. Aparte, también hoy han tenido un sorteo. Hoy hemos tenido, sí, para cerrar el programa, hemos hecho un sorteo que lo hicimos en conocimiento a los mismos proveedores, le dijimos podemos hacer un sorteo para finalizar las recargas, así que tuvimos un sorteo, un minito a la gente terminando el programa. ¿Podemos hablar ahora de estadísticas? ¿Cómo podemos cerrar el programa? Mirá, con lo último que hemos tenido, que hemos hecho el viernes, que fue Valle Fértil, ya llevamos arriba de 17.000 garrafas, más o menos. Vamos a cerrar el número ahora y vamos a tener el número concreto. Sí, hemos encontrado que hemos también, lo que hemos tenido mucho beneficio es sacar de circulación garrafas que no estaban en condiciones seguras para el hogar. Eso se ha logrado hacer en este tiempo, gracias a Dios que hemos logrado detectar esto, donde también las infecciones de defensa del consumidor están todos los días mirando la comercialización en los lugares que tienen que estar a ver. Tenemos que mirar las habilitaciones, que sean para poder la venta de las garrafas, el vencimiento de la garrafa. Siempre dijimos que viene una chapita, que es el DNI de la garrafa, que hay que tener todas esas condiciones bien en cuenta para tener algo seguro en nuestro hogar.